Hola gente de youtube, espero que estén teniendo un buen día Hola gente de youtube, el día de hoy se ha descubierto una nueva mascota secreta Voy a llamarla así, llamada perro de práctica en Adopt Me Hoy les voy a enseñar a como conseguirla, así que presten mucha atención Primero que todo, este perro o nueva mascota secreta no se puede conseguir en cuentas que ya sean viejas Tienes primero que crear una nueva cuenta que nunca haya jugado Adopt Me y completar el tutorial Luego de esto, de completar el tutorial con tu cuenta, te metes y le das intercambiar Cambias contigo mismo desde tu otra cuenta Y pones respectivamente todos los items que tengas del tutorial En este caso haría el gorro de mascota que tengan al completar el tutorial Y el gato o perro según cual hayas elegido Luego de completar el trade y quedarnos sin nada que no sea lo que ya teníamos por defecto Automáticamente a nuestra cuenta o inventario se nos agregará el perro de práctica como puedan ver en pantalla Ahí está, este perro está completamente crecido aunque se muestre lo contrario Ya que este perro de aquí está recién nacido Pero aparece como si estuviera crecido completamente Pero no, está recién nacido Cosas que deben tener en cuenta es que esta pet se va a eliminar en cuanto ustedes salgan del juego Ya que esto es un bug como dije Esta pet no puede crecer, no puedes equiparle nada de ropa de mascota No puedes tradearla y en sí es una pet completamente inútil Ya que esta pet ni siquiera está programada para pestañear o para cerrar los ojos cuando va a dormir Recomiendo bastante que esta solo lo intenten por diversión Ya que no van a ganar nada haciéndolo Más que tener una captura de Omi Tengo el nuevo bug a mascota secreta Así que bueno, muchas gracias por ver Espero que les haya servido y suscríbanse para más videos Adiós ¡Suscríbete al canal!